Hay gente que se dedica más a la locución, entonces pasan muchos días haciendo algo importante. Al momento de hacer doblaje, ¿cómo va a cambiar ese clic a hacerlo en un toque? Porque digamos, si estoy hablando en un idioma 8 horas por día y de repente una hora por semana voy a hacer doblaje y te va a costar. ¿Por qué? Porque la cuestión es que salga automático, ¿no? Para que salga fluido, para que salga creíble, para que el otro que esté escuchando te crea y suene natural. Bueno, ¿para eso qué hace falta? Práctica. 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 ¿Sabes por qué mis takis son los más chidos? Porque son como yo, puro rock. Se nota que no sabes nada de diversión. Aquí está la verdadera fiesta. ¡Bájale! ¡Pachanga! Pues ahora decidimos. El mío está más chico. Elito que más te guste. Jueguen nada, muchos plenos en elzapormáschido.com. El trabajo que pueden hacer ustedes, acá vamos a probar, pero vamos a ir en sus casas, es probar otra cosa. A mí un presentador me suena de una forma... ¡Bajo! Ahí se quedó. ¿Y qué otro presentador puedo hacer? ¿Cuántas formas hay de hacer una frastro? Entonces van a imaginarse, mientras más tenga, más posibilidad tiene después. Mi amor, ¿qué haces aquí? Pero, eres un mesero. Te di al trabajo en el banco y de noche soy mesero. Pero, ¿por qué? Por ti. Porque eres lo más importante para mí. No quiero que te falte nada. Quiero que te compres la ropa que te gusta, que vayas a cenar con tus amigas, con tu mami. Eres lo más valioso que tengo en el mundo y quiero verte feliz. Ay, mi cielo, gracias. Mi amor, tengo que volver al trabajo. Lo siento. Sí, claro, claro. Vete tranquila. Nos vemos luego, ¿sí? Sí, bueno, pero tú corraste, corraste, corraste. Chao. Gracias, viejo. A veces vemos que hay solamente una niñita y dice, no, apresta, boludez. No, es poquito. No, no. También tiene su cuestión. A ver, vamos a ver. Acción. Nuevas ampolletas de hidratación intensiva de Geraint Jones. Solo tienes que aplicar en tu cuero cabelludo para tener un cabello hidratado y libre de caspa. La primera ampolleta a control de caspa del mercado. Cuando vas a hacer rolaje, tenés que seguir a otro que está haciendo su ritmo, sus tonos, está cómodo con su voz y vos tenés que tratar de llegar a eso. Gracias, señor. No. ¡Gracias! ¡Gracias!